Arde el celo por mi devoción Lo hiciste todo por mi atención Inestimable belleza y dolor Y a tus pies hoy canto esta canción Cómo te amamos Yeshúa Cómo te amamos Yeshúa Con un luz de fuego incendió mi corazón Un río de vida fluye de mi interior Con una mirada todo en mí cambió Y a tus pies hoy canto esta canción Cómo te amamos Yeshúa Cómo te amamos Yeshúa Cómo te amamos Yeshúa Cómo te amamos Yeshúa Te amamos Yeshúa Tú eres mi único deseo Deseo mi aliento Yo no quiero nada más Que estar aquí contigo Contigo Tú eres mi único deseo Deseo mi aliento Yo no quiero nada más Que estar aquí contigo Y a tus pies hoy canto esta canción Y a tus pies hoy canto esta canción Y a tus pies hoy canto esta canción Verso esta canción Y a tus pies hoy canto esta canción Y a tus pies hoy canto esta canción Y a tus pies hoy canto